Básicamente esto es una plática de madrugada con el look de cuarentena y básicamente esto ha sido una noche de recuerdos y lo único que quiero compartirles es que yo no quiero transmitir perfección yo no quiero que ustedes piensen que esto siempre va a estar bien que esto siempre es una sonrisa que siempre me la paso genial y que estoy bien todo el tiempo la verdad es que no, hay días que todo parece venirse abajo hay días en que las dudas me invaden y todo pero quieren que les diga algo, quieren que les diga que es lo que hace diferente a la versión de ahora con la versión de antes que me hacía temblar de miedo el poder y la conciencia de que realmente soy capaz de revertir eso de que a pesar de que hay veces que me puedo sentir mal de que me puedo estar quebrando confío y creo que tengo lo suficiente para hacerme más fuerte para aprender de esas situaciones para simplemente creerme que de alguno u otro modo voy a estar ahí de alguno u otro modo voy a vencer convencerme de eso, eso es lo que me hace diferente hace tal vez algunos años no tenía esa capacidad pero que creen, me forcé hice eso porque tenía ganas, porque quería hacerlo porque ya no me quería sentir así muchos de ustedes me preguntan, me dicen que wow, que fuerza de voluntad tienes no, es que la fuerza de voluntad no es algo que te llega no es algo mágico la fuerza de voluntad es estarte quebrando de miedo y simplemente tratar de ponerte de pie de la manera más valiente que te sea posible en ese momento sentir ese terror sentir esa incapacidad y aún así seguirte moviendo eso es la fuerza de voluntad no querer hacer algo, no quererte mover ni con lágrimas en los ojos hacerlo eso es lo que en realidad mueve tu vida eso es lo que en realidad mueve tu conciencia rompe cada fibra de tu ser porque la versión que tienes ahora no es la versión que vas a tener el resto de tu vida yo sé y te puedo decir claramente que puedes llegar más lejos que puedes ser una versión más profunda más inteligente, más rápida, más fuerte lo sé, lo he experimentado y con clara firmeza te puedo decir que la versión a la cual yo quiero llegar no está todavía para mí porque sé que debo prepararme más las personas excepcionales son aquellas que llegan al punto de volverse algo mítico algo extraordinario porque trabajaron lo suficientemente duro para hacerlo creo que la mentalidad que hoy me cargo es el resultado de caídas, de múltiples llantos de innumerables sesiones de dudas de pláticas conmigo mismo de autoconocimiento y créanme que este pensamiento es el único que me embarga luego a veces en las madrugadas porque a pesar de que siento que estoy haciendo las cosas más o menos bien sé que aún puedo hacerlo mejor sé que aún puedo hacer las cosas de manera más eficiente sé que cada vez las situaciones en las cuales me embarga la duda puede ser menos tiempo más corta esto no es mágico no hay no hay algo que que diga wow, tengo fuerza de voluntad qué chingón ay, nací con ello no nadie la tiene tú te la forjas así que no me vengan con esos cuentos de que quieren esperar que yo les dé una respuesta porque la respuesta se la van a dar ustedes mismos cuando ustedes den el valor que realmente quieran ustedes darse cuando quieran convertirse y quieran lograr todo aquello que ustedes quieren en lo más profundo de su ser pero qué creen todavía están esperando recibir de la gente lo que ustedes nos están dando todavía quieren recibir compensación de la gente que tienen al lado de su familia de sus amigos siendo que ustedes mismos no se dan esa compensación no se dan ese valor ustedes mismos no se aprecian lo suficiente aquí hay otro punto y es el amor propio y la neta es muy complicado llegar a él si ni siquiera te tomas el tiempo de conocerte wow, me pude estar horas y horas platicando de esto porque esto es lo que ha sido mi vida en los últimos años esto es lo que me ha convertido en la persona en la que quiero ser esta es la situación en la cual me encuentro embargado y estoy totalmente emocionado porque esto es lo que quiero vivir esto es lo que quiero ser y estoy totalmente convencido pero todo esto inició con con una idea con un sueño con la pregunta y qué pasa si hoy no me doy por vencido qué pasa si hoy no me dejo caer qué pasa si en realidad si puedo ese tipo de cuestiones son las que te levantan así que esto es una buena plática de madrugada y si en realidad algún día llegan a platicar conmigo créanme que de estos temas yo simplemente de platicarlos y y de sentarme a expresarlo soy plenamente feliz y 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